... Decenas de cerditos de cartón se agruparon frente a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Acompañaban a la petición respaldada por 225.000 firmas para que se investigue el origen de la gripe A y si las granjas industriales de cerdos son las causantes de la aparición de esta nueva enfermedad. La petición entregada a la OMS y a la FAO fue presentada por la organización ABAS. Su representante Alice Joy lo explica. Pero lo que nos interesa es el vínculo entre los animales y el ser humano. Y el caso es que hay muchísimos informes internacionales que muestran que la gente que trabaja en estas fincas, en estas fábricas, conlleva muchísima enfermedad. ABAS es una red civil con más de 3 millones de participantes en 200 países y se movilizó al conocer que existen indicios de que la producción industrial de carne de cerdo y la gripe A están relacionadas. Según lo confirmaron expertos sanitarios de diferentes organizaciones. El tema está en cómo controlarlo y cómo asegurar que hay una seguridad para el ser humano. Pero además la organización plantea preguntas que van un poco más allá, como si el consumo humano de carne es tan excesivo que podríamos estar creando un riesgo para la salud pública. Gracias.